Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado.gov.co. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Estimados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy sábado 5 de mayo. Ya estamos listos para comenzar nuestro programa Voces del Senado. Lucelena, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fabio. Bienvenido usted nuevamente a la cabina de Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. La unidad de víctimas en el departamento del Chocó recibe 217.409 casos relacionados con el conflicto armado. La castración química es una opción para castigar violadores de menores. La senadora Maritza Martínez explica los motivos. En el Congreso comienzan a socializar proyectos de desarrollo de la región pacífica. ¿Qué beneficios trae? En minutos se lo contamos. Senador Jorge Eliezer Prieto hace un enérgico llamado al Gobierno Nacional por las consecuencias que conlleva la ampliación del aeropuerto de Río Negro en Antioquia. El país tiene una deuda de 417 billones de pesos, aseguró la senadora María del Rosario Guerra. Se aprueba el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con esto se busca acabar con la desnutrición en Colombia. El cierre de la vía entre el departamento de Antioquia y la costa atlántica traerá graves consecuencias económicas y sociales, advierten senadores. Campesinos e indígenas del sur del Cauca y de Tumaco están siendo desplazados por grupos al margen de la ley, denuncia el senador Marco Aníbal Abirama. Los boyacenses se pusieron de ruan el Festival Vallenato, ellos los grandes triunfadores. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado, felices de poder llegar a cada uno de sus hogares o lugares de trabajo para poderles informar las actividades y proyectos que se presentaron en la Cámara Alta. Así es Fabio, en el decimosegundo encuentro regional por la reconciliación, el presidente del Senado, el barranquillero Efraín Cepeda, solicita al gobierno nacional que haga efectiva la ley de víctimas para construir una agenda de reconciliación confiable y sostenible que logre superar el conflicto. Aquí en Quibdó fueron muy enriquecedores, por sobre todo ese de las regiones en que tienen gravísimos índices de pobreza. Los mayores nacionales, la pobreza absoluta ronda en el 35%, la educación superior, mientras hay promedios de más del 40%, ellos lo tienen al 7%. En el Chocó está todo por hacer. A mí me parece que aquí hay un reclamo justo también de inversión social, pero además han dicho aquí las víctimas que los eventos de corrupción que se les imputan a ellos como chocobanos, no los han cometido los chocobanos, sino interventores, personas viniendo que vienen de otros departamentos. Por supuesto, yo he hablado de la necesidad de la autonomía regional, de profundizar el tema de la RAP, de volvernos también regiones más autónomas para que seamos protagonistas de nuestro destino. Inversión social, inversión en el Chocó, nula. Deuda social de Colombia con ellos, toda. Por supuesto hay que comenzar a pagarla, pero que sean ellos quienes tomen esas riendas. Ellos se han quejado de ese centralismo, le han dicho que sí son capaces. De manera que se va uno con la tristeza de ver esos índices, pero con la felicidad de ver a un pueblo chocobano cariñoso. Que quiere la reconciliación, por supuesto que la quiere con causas sociales. Que ha habido expresiones tan bellas con una persona que dijo que él era víctima del conflicto armado porque la guerrilla había asesinado a su padre que él ni siquiera conoció, pero que se declaraba amigo de la reconciliación de Colombia porque no quiere que esto se vuelva a suceder. De manera que en este recorrido, por supuesto, nos llevamos estas inquietudes. Y algo que hemos escuchado en otras latitudes, en otros departamentos, sí, la reconciliación tiene que pasar también por las causas sociales. Tiene que haber inversión social. ¿Cómo se hace la reconciliación si no hay agua potable? Si los niveles de pobreza rondan el 70, el 80 y hasta el 90 por ciento. ¿Cómo se hace la reconciliación si no hay inversión social? Sin duda, es una lesión que nos llevamos. Y por supuesto, se ha ratificado aquí la necesidad de prorrogar la ley de víctimas, la 1448. Muy lento. El tema de la indemnización. Voces del Senado. Y esta noticia de interés porque fue aprobado en segundo debate el proyecto de la congresista Maritza Martínez, que busca reducir los ataques sexuales a menores de edad. Contempla sanciones por medio de castraciones químicas. Aumento a 45 años de la condena sin derecho a reducción, entre otras cosas que permitiría que los violadores obtengan castigos superiores para este tipo de delitos. Informa Carolina Martínez. Para los micrófonos de voces del Senado nos acompaña la senadora Maritza Martínez. Senadora, para toda la comunidad es preocupante la situación que se vive por la violación a niños. Usted hizo la propuesta de castración química para disminuir este fenómeno, digamos, que se está dando en Colombia. ¿Cómo va el proceso y qué sí disminuiría o qué impacto generaría en esta situación que está presentando el país? Ha presentado un proyecto que es integral, va mucho más allá que la castración química. Primero, crea los tipos penales autónomos de acceso carnal violento en menor de edad y acto sexual violento en menor de edad. Incrementa sustancialmente las penas. Hoy el máximo de condena que puede recibir un violador es de 30 años. Nosotros las incrementamos hasta 41 años. El segundo aspecto es la creación del registro de abusadores sexuales. Desde que el juez emite condena y queda en firme, tiene que ser anotado este abusador y cuando termina de pagar su condena de 41 años, al salir debe registrar allí mismo su residencia y mantener actualizada la información. En tercer término, trae al país un instrumento que ha sido muy efectivo en otras latitudes, que es la castración química. Yo la presenté obligatoria, atendiendo el concepto del Consejo Nacional de Política Criminal, el gobierno, los colegas y una postura que trae la Corte Constitucional sobre las penas degradantes. Acepté que sea voluntaria, pero no por eso pierde fuerza, porque va acompañada de tratamiento psiquiátrico y psicológico desde que es condenado. Así que cuando termina de pagar su condena y si se acoge a la castración química, de la cual ya ha visto sus bondades, porque durante todo el tratamiento de eso se trata, de hacerle caer en cuenta la importancia de no seguir delinquiendo, el Estado le va a otorgar unos beneficios para que se acoja a ella. Entonces son tres temas muy importantes. Tal vez el más importante es la creación de los delitos autónomos con incremento de penas y el registro, porque este registro va acompañado incluso para hacerle monitoreo permanente una vez termina de pagar la condena de incluso el uso de dispositivos electrónicos. Senadora, ¿esta base de datos la podría acceder una persona que viva cerca a este violador o solamente la puede tener el Estado? Solamente está a cargo del Estado, pero es obligación de ellos mantenerla actualizada y monitorear a los violadores. Muchas gracias Senador. A ustedes muchas gracias. Las anteriores son medidas que se vienen trabajando en el Congreso de la República para proteger el futuro del país, como son nuestros niños. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Con el auspicio del órgano colegiado de administraciones y decisiones OCAT, fueron expuestas esta semana una serie de iniciativas encaminadas a desarrollar obras sociales y de infraestructura que benefician a los departamentos de la región pacífica, como son Cauca, Chocó, Nariño y Valle. Sobre el tema informa el periodista Fabio Calleja Ramírez. En Voces del Senado dialogamos con la doctora Jimena Velasco, quien no solo es la secretaria de planeación del Cauca, sino la secretaria técnica de la OCAT, quien explicó los alcances del proyecto. Socializamos cinco nuevos proyectos para los cuatro departamentos, uno en el Cauca, de seguridad alimentaria, uno en Chocó, de mejoramiento de instituciones educativas, dos en Valle, de mejoramiento de infraestructura y escenarios deportivos, y uno en Nariño para fortalecimiento de comunidades indígenas, de saberes ancestrales de comunidades indígenas. Son proyectos que son estratégicos para cada departamento, que impactan el plan de desarrollo de cada uno de los departamentos y que deben ser aprobados en este órgano de administración y decisión OCAT pacífico dentro de una semana. El senador liberal del departamento de Nariño, Guillermo García Rialpe, se pronunció sobre los beneficios que pueden traer estas iniciativas. Todo lo que sea necesario para focalizar al Pacífico colombiano, especialmente las zonas que más duro ha impactado el conflicto, es bienvenido. Y todo lo que permita agitar la inversión de los recursos del Sistema General de Participación de Legalías también es oportuno e importante. Por supuesto que tendremos oportunidad de conocer ese detalle, de esa iniciativa, pero es oportuna por el Pacífico y segundo para agilizar la inversión inmediata de los recursos de legalías, que ha tenido muchas dificultades y no han sido ejecutadas. El congresista de la U, Manuel Enríquez Rosero, consideró que esas organizaciones para adelantar programas deben contar con la opinión de las comunidades. Sí me parece que sería importante que realmente ese proceso de socialización conlleve las observaciones, las propuestas de las diferentes comunidades. Desafortunadamente eso no está pasando. Entonces esos órganos colegiados lo que están haciendo es trayendo ya los proyectos definidos por las gobernaciones, sin querer decir que no sean importantes, pero no así los más urgentes y esos son los únicos proyectos que se someten a estos a estos organismos y salen aprobados, pero desafortunadamente las comunidades muy poca vocería ni ni siquiera el propio Congreso. El debate queda abierto y la decisión ahora la tienen los gobernadores de esos departamentos. Voces del Senado. El senador Jorge Eliezer Prieto Riveros afirma que más de dos mil cuatrocientas familias antioqueñas no se pueden ver afectadas declarando sus predios de utilidad pública cuando son de propiedad privada. El legislador pidió mayor compromiso del Ejecutivo ante los temas del medio ambiente y responsabilidad con las familias campesinas. ¿Por qué lo hace? Le preguntamos a nuestra compañera Luz Elena Salgado Muñoz. Los habitantes vecinos al aeropuerto de Río Negro, Antioquía, reclaman al Gobierno Nacional por las consecuencias que conlleva la ampliación de la segunda fase del terminal aéreo. Los afectados insisten en que sus propiedades pasarán a ser de interés nacional o público, lo que los restringe para hacer cualquier transacción económica ante las entidades bancarias. Clamos que están haciendo los campesinos que se sienten afectados por la ampliación en una segunda fase del aeropuerto de Río Negro, que los va a desplazar de allí, que hay cerca de mil setecientas nacederos de agua que van a afectar el medio ambiente de la región, que hay cerca de ocho mil personas de dos mil cuatrocientas familias que hay allí y que no saben qué hacer con sus fincas porque las grabaron, las declararon como de interés nacional y pues lógicamente que les va a limitar, les limita el dominio y el uso porque no las pueden utilizar para respaldar un crédito con un banco ni nada por el estilo. Según el congresista, los habitantes de la zona señalan que los estudios previos deben garantizar que no hay la necesidad de crear esa segunda fase sino hasta el año dos mil sesenta y que el aeropuerto de Medellín tampoco va a ser trasladado. El anuncio del gobierno nacional ha creado una confusión que no se confirma, lo que mantiene en el limbo a los propietarios de los terrenos aledaños al aeropuerto de Río Negro. Que haya responsabilidad con la gente del campo, que haya responsabilidad con el medio ambiente, que cómo van a declarar de utilidad pública unos predios que son de propiedad privada, de los cuales dos mil cuatrocientas familias campesinas de escasos recursos económicos viven. Eso es lo que les sirve de sustento y no exponerlos ahí a una situación de inseguridad. Voces del Senado. El debate de control político realizado en la Comisión Tercera y convocado por la senadora María del Rosario Guerra, al director del Banco de la República y al ministro Mauricio Cárdenas, la citante dio a conocer que el país tiene una deuda de cuatrocientos diecisiete billones de pesos. La congresista Guerra expresó que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se le ha dado un mal manejo a la economía y agregó que para el próximo gobierno el reto es muy grande en materia económica. Tenemos una deuda de cuatrocientos diecisiete billones de pesos. Del gobierno nacional central, un cuarenta y cinco por ciento del PIB y del sector público no financiero, un cincuenta y cinco por ciento del PIB. Se ha incrementado esa deuda en cerca de diez puntos porcentuales en los últimos años. La preocupación es una economía que no está creciendo, unas tasas de interés externa que se prevén pueden subir, un manejo cambiario que está siendo volátil, entre otras cosas, por ese dinero que está entrando del narcotráfico. Asimismo, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó que la posición de la Junta de Emisores a apoyar la regla fiscal. Lo que hemos dicho es que la deuda fiscal es indicativa, como lo es nuestra regla del tres por ciento de inflación. Si el país no cumple, si el banco no cumple con la meta del tres por ciento de inflación o está por encima del cuatro, le tiene que explicar al país por qué no lo estamos logrando y le dice al país cuándo lo vamos a lograr. En ese sentido, es una discusión de indicadores de deuda y eso es sano. Y el otro punto es que quizás sí puedan haber algunas discusiones en lo fiscal. La regla fiscal, si entiendo bien hoy, habla de mantener la deuda del país en niveles cercanos al cuarenta por ciento del PIB. Para Voces del Senado, informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Voces del Senado. La desnutrición en Colombia es una problemática que agobia al país, ya que el cincuenta y dos por ciento de las familias se acuesta sin consumir alimentos, cuando hay desperdicios de comida de un sesenta y seis por ciento. Esa fue una de las conclusiones del debate donde se analizó la creación del Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El tema no lo explica nuestra compañera Laura Munevar. Con esta iniciativa, se busca crear un sistema de seguridad alimentaria, donde se articulen todos los ministerios y las agencias del Estado que se encarguen de la alimentación del país. Así lo afirmó la senadora Sofía Gaviria, quien indicó que además la desnutrición aguda ha crecido cinco puntos con relación al último informe del 2010, lo que significa que día a día cientos de niños mueren de hambre. El proyecto es crear un sistema de seguridad alimentaria que articule todos los ministerios y las agencias del Estado que tienen que ver con la seguridad alimentaria de todo el país, pero que además crea una agencia sin crear nueva burocracia, que lleve todos los tecnócratas del tema de seguridad alimentaria y que articule a través de planes, programas, recursos, objetivos específicos, responsables, una política real de seguridad alimentaria. Por otro lado, el congresista Edinson Delgado afirma que es necesario implementar el sistema de seguridad alimentaria, que beneficia a los niños, jóvenes y adultos. Claro que se han demostrado en los estudios, claramente han demostrado que en los primeros cinco años de vida se desarrolla el 90% del cerebro humano, el 90%, increíble, los primeros cinco años de vida. Eso implica que lo que usted no haga en esos primeros cinco años de vida, perdió el año con el niño. No solamente en materia de alimentación, sino en todos los demás afectivos, en todos los demás desarrollos. Y aquí juega precisamente un factor fundamental, este proyecto de ley. Y por eso tenemos que darle toda la trascendencia, la importancia a este proyecto de ley. Y esperamos que en esta oportunidad el gobierno lo avale. Este proyecto pasa para segundo debate en plenaria de Senado. Componencia de los senadores Sofía Gaviria, Honorio Enríquez y Yamina Pestán. Las noticias legislativas en voces del Senado. Se ha venido presentando un verdadero caos vehicular por el derrumbe de un sector de la vía que conecta Antioquia con la costa atlántica en el sector Tarazá-Caucasia, lo anterior por las fuertes lluvias que han azotado el país. Al respecto, el periodista Fabio Calleja Ramírez dialogó con varios senadores. La senadora de Sucre por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, expresó que la situación es gravísima para esa región del país. Y preguntó, ¿de qué sirven los peajes costosos si no hay previsión? Yo le pregunto al INVIA qué mantenimiento le está haciendo esa vía, esa es la vía que nos comunica todo el comercio y la movilización de personas desde Medellín hasta La Guajira, por supuesto, afecta a Córdoba y a Sucre de manera directa. Y aquí vemos unos peajes en la vía Planeta Rica altísimo y en todo el tramo, y me pregunto esa plata para qué se está destinando si no es para el mantenimiento de la vía. En ese mismo sentido, se pronunció el senador del Partido Liberal por el Departamento de Antioquia, Luis Fernando Duque. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una imprevisión del INVIA y sobre todo del tema de la... esta es una ruta concesionada donde quien tenga la responsabilidad me parece que pecaron por negligencia, porque es que desde hace algunos meses ya se veía venir este problema complicado. Gravísimo porque afecta, digamos, hoy dicen que hay más de 200 camiones, tractocamiones con ganado, con aves, con alimentos percederos que van a generar perdidos, transportadores y empresarios, pero lo más grave, que no hay una solución a la vista porque el dueño de los terrenos no ha cedido, no quiere vender, digamos, la parte de tierra que se necesita para hacer una variante, que es necesaria. Finalmente, el senador Duque dijo que si el dueño de los terrenos adyacentes no los vende para hacer la variante, se debe aplicar la expropiación por vía administrativa por ser un bien común. Para Voces del Senado, informó Fabio Calleja Ramírez. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. En tono enérgico, el senador Marco Aníbal Avirama indicó que el gobierno nacional ha venido incumpliendo el tema de los acuerdos de paz. Dice que es imposible que se dé la paz en Colombia bajo esas condiciones. ¿Por qué ese pronunciamiento? Se lo preguntamos a Luz Helena Salgado Muñoz. El senador Marco Avirama afirma que se le ha incumplido a la población de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, zonas del país alteradas por el orden público y las plantaciones de coca que van en aumento. Y estas no benefician a los campesinos, sino a los intermediarios, por lo que están de acuerdo con la sustitución de cultivos. Hicimos unos planes de trabajo, pues que finalmente los encargados son los campesinos y el compromiso del gobierno que quedó establecido, pero eso no funcionó. Luego nosotros habíamos dicho que la sustitución de los cultivos tiene que ser con productos equivalentes a la producción de la coca. El campesino no se beneficia con los cultivos de coca, porque ellos lo que hacen es sembrar las matas, hacer la cosecha de la hoja y entregársela al intermediario que es la que va para la producción de coca. Entonces el campesino no se beneficia en ese sentido en nada, por eso los campesinos están totalmente de acuerdo en que haya sustitución. Hacemos un llamado al gobierno nacional a cumplir. ¿Cómo quiere que se hable de paz si no se dan las herramientas para que eso se logre? Es imposible que se dé la paz en Colombia bajo estas condiciones, afirmó el senador Abirama. Permanentemente hay desplazamientos, sobre todo hay los enfrentamientos con la guerrilla y el ejército y los damnificados son la comunidad que tienen que salir desplazados sin saber a dónde. En los pueblos ya no los reciben porque no hay espacio, no hay dónde, no hay campamentos, las escuelas no las pueden ocupar con desplazados. Entonces la gente está en la calle. Entonces esa es la preocupación nuestra y es el reclamo que nosotros le hacemos al gobierno con el cumplimiento de los compromisos planteados y además firmados con el proceso de paz que se está realizando. Finalmente dijo que en el sur del Cauca y el sur de Tumaco cada vez hay más hombres en armas. Para Voces del Senado informó Luz Elena Salgado Muñoz. Voces del Senado. Cada año el país se engalana con la presencia de visitantes de varias ciudades del mundo quienes vienen a disfrutar del folclor vallenato, el cual se ha constituido en la carta de presentación de Colombia. Siempre se espera que los triunfadores de este género sean los del Departamento del Cesar y La Guajira, pero en esta ocasión no fue así. Nuestro colega boyacense Pedro Elías Varga está más feliz que nunca. Ahora no solamente celebra los triunfos de los ciclistas en Europa, sino que también celebra los títulos obtenidos en el Festival Vallenato del Cesar. Senador Rigoberto Barón, un cordial saludo, bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludar a todos los escuchas y a usted por esta oportunidad que me da de poder expresar la alegría que sentimos por los triunfos que hoy todos los boyacenses tenemos frente a que nos tomamos, nos pusimos derrubando el Festival Vallenato en el entendido amable y generoso que ganamos el aficionado y el rey vallenato. Tengo entendido que usted tuvo que ver o ha tenido que ver algo con el que ganó el Festival el aficionado. Ronald Torres también viene participando ya en varias ocasiones, en varios años en el Festival, aficionado en el Festival de la Leyenda Vallenata, pero como aficionado el año anterior tuvimos la oportunidad de auspiciarlo en algunos recursos porque la verdad que a estas artistas poco se les auspicia. Únicamente viene la alarma, el enusiasmo, el folgorio, la alegría cuando ganan, pero ni los gobiernos municipales ni departamentales en Boyacá han permitido auspicio, colaborarles o patrocinarlos para llevarlos allá y nos sentimos yo me siento muy feliz, me siento contento por Ronald Torres y mi mamá faltaba por Julián Ricardo Mojica Galvis de Paz del Río Boyacá, pues que ganó el Rey Vallenato y pues eso lo lleva de mucha alegría y ojalá muchos boyanceses que allá hay cultura, hay mucha historia, pues se pudiese desde la parte del presupuesto municipal y departamentales poderles dar mayor impulso. Hay que tener en cuenta que Mojica ganó precisamente el Festival que hace en Opsa Boyacá, donde ha sido tradicional por más de 30 años y por ahí han pasado juglares del vallenato como Alejandro Durán, Escalona y muchos reyes vallenatos que son muy reconocidos y que se ha fortalecido. ¿Por qué voy acá interpretando la música vallenata? Yo creo y estuve leyendo de que algunos de los juglares de la música vallenata estudiaron en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde ahí empezaron como a cimentar ese hace muchos años, yo creo que hace más de 30 años, 35 años, que no me acuerdo los nombres, pero algunos de ellos pasaron de los que han sido también reyes vallenatos, que son la leyenda del vallenato en Colombia y ahí en Boyacá se quedó y en Boyacá se escucha igual que como se escucha la música carranguera, la teña, la ranchera, también se escucha mucho el vallenato, por eso el municipio de Nopsa lleva ya varios años, muchos años digo yo, haciendo el Festival Vallenato Boyacense, digamos, en Nopsa, que por allí también ha pasado, como usted lo atacan muchas leyendas de este folclor, la gran mayoría también se presentan acá de los artistas boyacenses y así van escalando para poder llegar al festival, estos muchachos de acuerdo de Ronald Torres me comentaba que era muy difícil ganar allá en Valleupar por a veces las presiones, por las mismas decisiones que se tomaban que no eran las justas y yo creo que al hacer Boyacá Moyona en dos de las presentaciones, pues eso nos lleva de orgullo, nos llena de alegría y ojalá pudiera seguir promocionando y patrocinando tanto a Artista Boyacense. Y que definitivamente el vallenato se ha convertido en la música que representa no solo la costa norte de Colombia, sino al país en cualquier parte del mundo. Sí, efectivamente, ya el vallenato no solamente ese del Valle de Upar, sino de la costa de Colombia, vea el interior, en Bogotá, en Boyacá, en todas partes se escucha el vallenato y hay mucha afición y claro, en el contexto internacional, el gobierno, algunos gobiernos han llevado a la Casa Blanca representantes del vallenato y eso pues... Y el Cocha Molina, el Cocha Molina precisamente. Muchos de ellos, yo creo que Carlos Vives que le hicieron ahorita el homenaje, a Carlos también han ido a los escenarios más importantes del mundo entero a cantar esta música y a dejar los recuerdos de esta música hermosa que tenemos todos los colombianos. Senador Rigoberto Barón del Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en Voces del Senado. A ustedes muchas gracias por permitirme y esperamos seguir contribuyendo con la cultura boyacense y colombiana. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán, ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez, ser menor de 25 años, haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado punto gov punto ceo. Amables oyentes de la Radio Nacional, finaliza así nuestro programa Voces del Senado. Los invitamos para que nos escriban al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube, pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado gov cop, utilizando el numeral Voces del Senado. Asimismo, los sábados en el Canal Congreso a las 8 de la noche somos Voces del Senado TV. Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa, Eberto Amor Beltrán. Coordinación, Marit Chapardo. Edición, Laura Munevar. Estuvimos con ustedes... Luz Elena Salgado Muñoz. Y Fabio Calleja Ramírez. Feliz sábado para todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.